Ayer pasó el pasado lentamente con su vacilación definitiva Sabiéndote infeliz y a la deriva con tus dudas selladas en la frente Ayer pasó el pasado por el puente y se llevó tu libertad cautiva Cambiando su silencio en carne viva por tus leves alarmas de inocente Ayer pasó el pasado con su historia y su deshilachada incertidumbre Con su huella de espanto y de reproche Fue haciendo del dolor una costumbre Sembrando de fracasos tu memoria y dejándote a solas con la noche ¡Gracias! 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 Gracias.